La ONU advirtió el domingo que el orden público en la franja de Gaza se está desmoronando ante la limitada ayuda humanitaria que llega al enclave. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó que Israel haya intensificado sus operaciones militares con bombardeos y ofensiva terrestre. La situación en Gaza se vuelve más desesperada cada hora que pasa. Lamento que en lugar de una pausa humanitaria críticamente necesaria, apoyada por la comunidad internacional, Israel haya intensificado sus operaciones militares. El número de civiles muertos y heridos es totalmente inaceptable. Desde el viernes, soldados y tanques de Israel operan en el terreno. Y el ejército israelí anunció que incrementó sus tropas y sus operaciones terrestres en la franja de Gaza. Israel afirma que golpeó estructuras militares del movimiento islamista palestino Hamas en el norte de la franja de Gaza y que se dispararon cohetes desde territorio palestino hacia el centro y sur de Israel. El ejército israelí instó a los civiles palestinos a desplazarse temporalmente al sur, hacia lo que llamó una zona más segura donde podrán recibir agua, comida y medicamentos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que el objetivo de esta segunda etapa de la guerra es destruir las capacidades militares y la dirección de Hamas y traer a los rehenes a Israel. La situación en la franja de Gaza se tensó tras el ataque de milicianos de Hamas el 7 de octubre a Israel, cuando murieron 1.400 personas y más de 200 fueron secuestradas. Desde entonces, Israel mantiene un asedio en el enclave y lo bombardea constantemente, lo que deja más de 8.000 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud de Hamas, que controla el enclave.